Es impresionante lo que hace la tecnología hoy en día. Y si está bien aprovechada, nos puede llevar muy lejos. Es por eso que para explicarte lo que puede hacer por ti el nuevo sistema de Chevy Star, te queremos mostrar toda la tecnología que está implicada. Imagina que tienes un teléfono, todos los mapas, toda la música, un satélite, todos los sistemas de navegación, una ambulancia, una grúa, un policía y hasta un asistente personal. Y todo eso se reúne en un solo lugar. ¡Eso es Chevy Star! Empecemos por algo que nos gusta llamar infotainment. Suena bien, ¿no? Básicamente es information mezclada con entertainment. Veamos sus beneficios. Uno de los que llama más la atención es el manos libres con agenda telefónica y reconocimiento de voz. Entonces, si por ejemplo vas manejando y quieres llamar a tu mamá, solo haces eso, llamar a mami, o a mamá, o a madre, o como tú le digas. Y si la mamá solo echa cantaleta, puedes tener la conversación por medio de mensajes de texto a través de reconocimiento de voz. Solo tienes que decir lo que quieres escribir, como por ejemplo, ¡Sí, mamá! ¡Ya voy en camino! ¡Sí, mamá! ¡Quéenta! ¡Chevy Star Connect! Es como tu genio personal y tus deseos, ¡son órdenes! Eso sí, no hay lámpara mágica, ¡sólo una pantalla o tu celular! La navegación con este sistema es increíble. Es como acceder a un satélite a millones de kilómetros de distancia y recibir las mejores rutas para moverse en la ciudad. Puedes elegir con tu voz hacia dónde te diriges y guardar en tus favoritos las direcciones más concurridas. Vas a llegar a todos estos lugares, esquina por esquina. Esta tecnología se llama Turn by Turn. ¿Qué tal? Y si te estás preguntando por el tráfico, no te angusties. Chevy Star te indica cuáles son las rutas que tienen más tráfico. También las puedes ver a través de tu celular con Chevy Star App. Y si quieres decirle al mundo tu ubicación en el trancón, puedes compartir tu ubicación desde tu celular, así como la dirección a donde te diriges. Además, el gran satélite a millones de kilómetros también te ayuda a localizar e inmovilizar tu carro en caso de robo. Y si quieres, también podemos monitorear tu ruta. Incluso ahora tu Chevrolet te avisa si tiene alguna falla a través de tu celular, mail o portal web con Chevy Star App. Igualmente, puedes solicitar ayuda y asistirte mecánica o médicamente, o hasta ambas si quieres. Y si resulta que no es tu día de suerte y sufres otro accidente, Chevy Star notifica automáticamente al centro de operaciones cuando tu vehículo sufre un percance, para prestarte la ayuda necesaria. Es como tener a un asistente personal a bordo. Puedes hacer reservas de hoteles, restaurantes o preguntar por lo que quieras. Incluso te avisa cuando tienes pico y placa. Y eso no es todo. Te notifica cuando llegas a tu destino. Abre las puertas por ti y vuelves a activar las luces e incluso la bocina. También puedes usar este servicio para encontrar tu carro a distancia. Ahora, si crees que tu teléfono solo está conectado a Chevy Star cuando estás en el vehículo, piénsalo de nuevo. A través de tu celular puedes ubicarlo vía app, web o SMS. Además, puedes ver el recorrido de tu carro cuando no lo estás manejando tú a través de las alertas de estacionado y la función Sígueme. Y gracias al botón de Valet y Geocerca a través de Chevy Star App, puedes saber cuándo mueven tu carro y conocer si sobrepasa los límites que fijaste. La tecnología nos conecta, nos guía, nos da seguridad y, sobre todo, nos hace más fácil el camino. Chevy Star, exclusivo de Chevrolet.